¿Cómo se hace una rosa a la inversa? Es mate y por el otro lado es brillante Entonces yo os voy a decir cómo hacer una rosa a la inversa Porque tiene una forma de quedar muy bonita Veamos, primero tenemos, aparte que tenemos que primero quemar si queremos la punta Aunque no es necesaria Tenemos que doblar la parte, está del derecho La parte que tiene que verse Vamos a dejarle un espacio Vamos a coger un poquito Le podéis también dar una puntada Pero yo en este caso le pongo un poquito de silicona térmica Teniendo de mucho cuidado de no quemarme Bajo la cinta hacia abajo ¿Veis? Es decir, cruzo y bajo Bueno, pues a que a partir de aquí empiezo a enrollar Es decir, voy a darle unas cuantas vueltas ¿Por qué se llama la inversa? Porque sencillamente no es como normalmente se hace Sino el brillo ¿Lo veis? Tiene que quedar hacia arriba Y además es mucho más fácil de hacer Seguimos dando vueltas Hasta que se termine Y cuando ya te pide que dobles nuevamente Sigues doblando Haciendo esta forma Con lo que la flor siempre te queda ¿Ves? Haciendo esta forma Siempre te queda la terminación brillante hacia arriba Seguimos enroscando Seguimos enroscando Cuando lleguemos a un punto Que ya veamos Que nos cuesta manejar Damos Un puntito de silicona Nada, muy poco Más que nada Para que no se nos escape Y podamos seguir trabajando cómodamente ¿Vale? Como podéis ver A ver que me quedan hilos Vamos a quitar la cinta Seguimos trabajando Seguimos doblando La cinta hacia arriba Que veréis muchos tutoriales Seguramente de cómo hacer rosas Pero normalmente Si queremos que quede Lo que es la flor Más acabada Y que el brillo Quede hacia arriba Seguimos trabajando Podemos hacerla todo lo grande que queramos Dando vueltas Dando vueltas Hasta que nos lo permita Que ya nos pide otra doblez Pero ¿Veis? El acabado Siempre queda Lo bonito y lo brillante Hacia arriba Cuando veamos que por ejemplo Nuestra flor O nuestra rosa Nos pide que pongamos Otro trocito De Además es un tipo diferente De rosa Porque queda De otra manera Damos aquí Otro puntito ¿Veis? Que va haciendo La forma Como si fuera Fijándola Fijándola Y os va cogiendo Forma así como Doblada de sobre Sigamos con la rosa Mientras la tengamos Que no se termine Hay que mantener El brillo Hacia arriba Y es como Una rosa Con un capullo Son un poquito más Complic... Esta en cuestión Al ser satén Y demás Pues patina un poco más Pero La doblez Siempre queda Hacia arriba Queda muy bonita Aquí ya me pide Nuevamente Que doble Porque se me está terminando Y ahora Voy a dejarla Con este tamaño Y me toca Rematar Voy a dejarla Con este tamaño Vale Entonces lo que hago Es que Vamos a cortar En recto Y lo que vamos a hacer Es rematar Bien rematado Todo esto de aquí Tiene que quedar Escondido Entonces ¿Qué hacemos? Veamos Hacia abajo Esto tiene que quedar Pegado con silicona Así que le vamos a dar Un punto A la terminación Hacia abajo Esto es el revés De la flor Así que lo podéis Terminar Con silicona El revés Ya está Y le vamos a dar Un poquito de forma Y ahora Este es un color Rosa Rosa muy bonito Es un Rosa muy clarito Tenemos que cortar aquí Lo que nos sobra ¿Veis? La rosa A la inversa Queda diferente Queda distinto Entonces hay alguna puntita Que se nos Queda suelta Uy es que se me patina Y estar pendiente De la cámara Es más complicado Bueno Bueno pues Ahora ya tenemos Nuestra florecha Así que le vamos a dar Un toque Para un cintillo Que os hice en otro vídeo Que os lo dejaré Bueno hace unos días Que es estos cintillos Para bebé Y voy a haceros Un cintillo Para que veáis Como lo monto Se me ha ocurrido Ponerle Una plumita La florecita Más otra Que he hecho Igualmente De satén Y Con lo que es Una Esta es una unión Es chiquitito ¿Veis? He unido Pues Con una lentejuela Y dos perlitas Para acabar Aquí en la punta Así que primero Vamos a pegar Ya tengo aquí Vamos a poner A esta altura Lo que es Las plumas de marabú Yo he cogido En este caso Dos puntitas Veamos Vamos a darle Un toquecito Con la silicona Vamos a dejarlo Para abajo Por si tenemos Que recortar Pegamos La de color Rosa Bueno Podemos ponerla Hacia donde queramos O hacia arriba O hacia abajo Vamos a colocarla Hacia arriba Mirad siempre Los acabados Como quieran Que queden Y esta La voy a poner Aquí ¿Vale? Una cosa Los hilos de silicona Si se os cae algo Es mejor Cuando Estén secos Quitarlos Yo tengo Me ayudo De una aguja Grande Para que los rematitos Se me queden Hacia adentro ¿Vale? Y ahora Con una pinza Voy a colocarle El montaje Que he hecho ¿Lo veis? De la lentejuela Que prácticamente Casi no se aprecia Pero bueno Entonces ¿Qué hago? Le dejé un puntito Un rabito Lo mojo Un poquito En silicona O silicón Como queráis llamarle Esperad Que hoy no llevo Las gafas puestas Mojo Un puntito Para no Pasarme Y se lo voy a colocar Aquí Presionando Un poquitín ¿Ves? Y así quedaría La cinta Vamos a dejar Que se seque bien Y luego Estos hilos Que veis Cuando están secos Hay que dejarlos Secar bien Se tira de ellos Y salen solos Pero hay que secarlos Siempre en seco Bueno Pues aquí tenemos Con la flor Que hemos hecho De rosa invertida Un cintillo Para una nena Súper bonita ¿Qué os parece? Bueno Pues ya sabéis Yo os diría Aquello de Si os gusta Pulgar arriba Pero es que queda Acabada Muy bonita Venga chicas Hasta otro momento Gracias ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?